conocemos como la curva epidémica. Entonces, es importante mencionar que en este momento nuestros casos incidentes, activos estimados y las personas recuperadas, pues vamos a ver que el día de hoy o el día de ayer, más bien, terminamos una semana epidemiológica y el día de hoy iniciamos una nueva semana epidemiológica. Recordar entonces que el día de ayer presentábamos esta misma lámina, recuerden, la línea azul que nos habla de los casos estimados y la línea en color verde que nos habla de las personas recuperadas también. Es importante mencionar el día de ayer, si ustedes recuerdan este escenario que el día de hoy lo encontramos en menos 20%, el día de ayer lo podíamos identificar en un menos 12%. Entonces, vean ustedes cómo el día de ayer comentábamos que hay una tendencia hacia la disminución, esto se mantiene, pero es importante no bajar la guardia. Entonces, vamos a recordar un poco y hacer mención de la numeralia. El día de hoy les presentamos un total de 2.568.138 casos estimados, un total de 1.901.322 personas recuperadas y también pues es importante mencionar las defunciones. Sabemos que todas y cada una de ellas pues son muy lamentables. El número asciende a 220.433 defunciones confirmadas. Hacer nuevamente la aclaración que cuando hablamos de defunciones confirmadas pues son personas que fallecieron y que al momento contaban con una prueba de laboratorio de PCR confirmatoria para la enfermedad. Entonces, sí es importante hacer esta aclaración. Estas defunciones están confirmadas a través de una prueba de laboratorio. Y bueno, nuevamente recordar que dentro de los casos activos estimados, es decir, los casos que en los últimos 14 días se han identificado ascienden el día de hoy a 18.408. Esto es un menos del 1%. Esto también es importante mencionar. Y también mencionar la cantidad de esquemas completos de vacunación. Tenemos un total de 10.604.476 esquemas completos de vacunación. Aquí es importante también recordar que aquí se incluyen tanto los biológicos o vacunas que son de dos dosis como los que son de una dosis. Entonces, este es el total de esquemas completos para todos los biológicos que actualmente se están manejando o se encuentran disponibles en nuestra República Mexicana. Muchísimas gracias. Si me dan la siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en esta segunda lámina, ustedes en algunas otras ocasiones, el día de ayer también lo comentábamos. Esta lámina nos habla acerca de la situación de la hospitalización en México. Hay que recordar que en esta lámina podemos ver tres líneas. Hay que recordar la línea en color café, la línea en color rojo y la línea en color verde. Es importante mencionar que la línea en color café representa la suma de la línea en color rojo y la línea en color verde. La línea en color rojo nos habla de la totalidad de las camas generales, ¿verdad? Y la línea en color verde de las camas con ventilador. Recuerden que contamos con estas dos modalidades. Y hablando específicamente de la ocupación de camas generales, es importante mencionar que con respecto a la lámina que les presenté el día de ayer hemos disminuido un punto porcentual. El día de ayer teníamos una ocupación de camas generales del 11%. El día de hoy ustedes pueden ver una ocupación de camas generales del 10%. Hablando específicamente de la ocupación de camas con ventilador, pues nos quedamos con un 14% de ocupación. Aquí no hay cambio. Y hay que recordar que estamos en un menos 85% de la reducción de ocupación nacional de cuando tuvimos el pico máximo, que aquí lo podemos ver marcado con una flecha en color rojo al día de hoy. Nuevamente estamos ante un descenso, digamos que estamos viendo un panorama favorable. Sin embargo, para todos los medios de comunicación que se encuentran hoy conectados con nosotros, hacer nuevamente el recordatorio de que la epidemia y la pandemia no han terminado, que aún nos encontramos cursando esta pandemia contra COVID-19 y que debemos de exhortar a toda la población, a todos los televidentes, por favor. El exhorto es mantener la sana distancia, mantener el resguardo domiciliario toda vez que sea posible, mantener las medidas preventivas como el uso de cobrebocas, el adecuado lavado de manos. Si no puedo lavar mis manos con agua y jabón, pues el tener, recuerden, acceso a alcohol gel con un mínimo de 60% de concentración de alcohol para garantizar que pues este me va a estar ayudando. Recordar no saludar de mano, no saludar de beso y utilizar el estornudo o tos de etiqueta con la cara interna del antebrazo. Y también pues recordar mantener nuestros espacios ventilados e iluminados. Estas son medidas generales que apoyarán en el control y la mitigación de la pandemia.